Saludos Saludos, aquí estamos en Canal 10 Televisión. Hoy viajamos hasta la zona de Asentejo. Vamos a hablar con el máximo mandatario de un municipio que a nosotros nos encanta. Hablamos de El Sausal. Hoy en Canal 10 está con nosotros Mariano Pérez, alcalde del municipio. Alcalde, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a esta casa. Buenos días, buenos días y tardes, noches. Claro, es que como nos repiten lo decimos a todas horas. A todos los televidentes de Canal 10 y nada, para mí es un honor la invitación que han hecho a sus estudios aquí en el sur de la isla de Tenerife. Y bueno, vamos a intentar hablar un poco de nuestro pueblo. Exacto. Estamos nosotros más contentos que un chiquillo el día de Reyes con los estudios nuevos. Y así poder recibir a personas como usted que se encargan de regir los destinos de municipios como el del Sausal. Es un municipio que yo creo que, alcalde, es un municipio perfecto en muchos sentidos. Es un municipio, es un buen municipio para vivir. Es un municipio en el que hay muchos servicios a la ciudadanía. Cuando uno habla con cualquiera que viva en el Sausal, mayoritariamente está todo el mundo contento. Eso no sucede en todos lados, alcalde. Bueno, es de agradecer tus palabras, pero bueno, como todos los pueblos seguro que faltan muchas cosas en diferentes barrios. Pero es verdad que intentamos desde el grupo de gobierno, desde la corporación, intentar tener lo mejor posible. Eso todo es un pueblo que sea amable, acogedor, que las plantas estén siempre florecidas. Ese color, el tema de la cultura. Llevamos un montón de años trabajando con un teatro, el último teatro que hace un par de añitos que se inauguró. Es decir, intentamos combinar todo. La parte rural, que la tenemos también, las medianías, con esos vinos espectaculares que da la zona, o la manzana reineta con el tema de la sidra. Es decir, hay mucha variedad en nuestro pueblo y eso un poco lo hace un pueblo diferente, un pueblo con encanto. Y allí, como bien dice, la gente viene a pasear. Es un pueblo muy tranquilo también. Un pueblo que tú puedes pasear con tranquilidad por cualquier parte del municipio. Y eso es importante también. Creo que estamos contentos nosotros, los vecinos y como todos. Es verdad que nunca llevo a gusto de todos. Alguien seguro estará disgustado, pero intentaremos siempre, dentro de nuestras posibilidades, llegar también a ellos para que todos estén contentos al final. Es cierto que cuando uno pasa por el Sausal en coche o caminando, está todo limpio, bien pintadito, todo con sus colores, las flores, está todo muy cuidado. Y además son referentes, no solo en la comarca de Acentejo, sino en el resto de la isla, en materia cultural, efectivamente, con toda la programación que históricamente tiene el municipio del Sausal. Esa es una apuesta fuerte, ¿verdad? Entendemos que no cambia esa apuesta para ustedes. Efectivamente, ya viene desde los años 80, cuando a partir de 71 la democracia, entró Paulino Rivero a nuestro municipio como alcalde y la cultura era un tema importante. Lo que era el tema de las plantas y la cultura era importante. Y hoy mismo, pues ya tenemos un auditorio, hemos cambiado ahora al teatro, hace un añito y medio, dos años que se inauguró. Y a partir de ese momento, desde que el COVID nos permitió, estamos haciendo programación cultural, hemos hecho todo el año pasado, desde que se nos permitían hasta el final de año. Y este año igual, una programación estable, muy importante. Lo que pasa también, es verdad, con las medidas que tenemos que tomar. En vez de ser 455 personas, pues hay 140 personas en nuestro teatro. Entonces, bueno, pero cada semana hay mucha actividad, pues desde música, danza, teatro, bueno, toda una variedad importante. Y el Sausal, realmente la gente acude a la cultura de nuestro pueblo. ¿Y eso qué significa? Que también van después a nuestros restaurantes, a nuestras cafeterías y creas economía. Al final, todo es una cadena que va cerrando. Esa rueda llega otra vez y eso genera esa economía en nuestro pueblo, que también viene muy bien para el tema de la restauración. Alcalde, nos decías un momento que siempre quedan cosas por hacer. Sabemos que están en ello, por ejemplo, con el cementerio municipal, están iniciando obras, tenemos entendido. Efectivamente, es una obra que el 90% de la inversión es el Cabildo de Tenerife, el 10% el alentamiento del Sausal. Y la verdad que los cementerios ya no pueden estar en las zonas urbanas, ya hay que sacarlos en las zonas externas a los cascos urbanos. Y hemos empezado esa obra. Esa obra costa de 900.000 euros, una obra importante, que en este momento lleva el perímetro del cementerio y los primeros nichos. De momento no va a ir ni taratorio ni cripta, sino solo esa parte. Y esperemos que en el año 21 esté terminada esa obra, que es muy importante porque ya el que está en el casco ya empieza a colapsarse, a llenarse. Y necesitamos un nuevo cementerio que está en la mitad del pueblo, ni está en la parte alta ni está en la parte baja. Está por la zona de medianía, que es donde hemos conseguido ese suelo para que se pueda ejecutar ahí. Y esperemos, como decía antes, que en este año esté finalizado esa fase. Es esta fase del nuevo cementerio en el Sausal. Pero, alcalde, hay una obra que a lo mejor ya tiene algún tiempo, pero que a nosotros nos encanta también. Volvemos atrás con la cultura, es el auditorio en el Sausal, con las instalaciones de la biblioteca. La verdad es que da gusto, invita a estudiar, a andar por el entorno. ¿Qué feedback están teniendo ustedes con la ciudadanía? ¿Qué les cuentan? La verdad que al estar ahí el centro, el ayuntamiento, a partir de ese espacio, pues tenemos todos los equipamientos culturales de nuestro pueblo. Ahí está el teatro como gran referente, pero es que al ladito, a 100 metros, está el centro cultural, que hay otra sala de 80, 90 personas, pero que ahí está el aula de ballet, está la banda de música, está la biblioteca municipal, está la bebeteca. Es decir, un montón de actividad para los grupos de rock, también tenemos un espacio para ellos, para que puedan ensayar. Es decir, hay un montón de espacios para que la gente se concentre allí, los jóvenes, los no tan jóvenes. Todo el mundo puede hacer actividad cultural y hasta deportiva, una parte, en ese espacio. Y creo que lo mejor que lo hemos centralizado todo, es decir, en un radio muy cortito en la zona del ayuntamiento, tenemos todos esos espacios para que la gente pueda, pues nada, estudiar, hacer deporte, bailar, tocar un instrumento o lo que quieran. O sea, cualquier inquietud artística, ¿no? Efectivamente. Entendemos que además también las instalaciones deportivas son muy importantes en el municipio del Sausal. Están siempre funcionando, alcalde, pero hay otra obra importante para el municipio y para los vecinos, que es la de la calle Corocho. ¿Qué nos cuentas? Bueno, esto es una calle porque estamos hablando de la entrada principal y salida a Rabero. Es decir, si entra el que conozca el municipio del Sausal, el límite de Contacoronte, donde está la Cruz Roja, pues esa carretera que sube a Rabero, eso es Corralete. Pues cuando llegas a la parte final de Corralete, hay viviendas construidas a ambos lados, y la verdad que se forman algunas veces algunos atascos, la gente quiere aparcar por fuera de su casa y es difícil compaginar todo, lo que es el tema vial con los aparcamientos. Y lo que hemos hecho en el plan general, está contemplado una paralela a esa calle, por la calle Rarotaba, que une sobre todo esa parte donde hay más población. Entonces es una obra que cuesta 600.000 euros aproximadamente, que hemos primero expropiado todos los suelos, que nos costó unos 70.000 euros por prisión del suelo, y en este momento ya está adjudicada, que es una obra de cinco meses, también esperamos que en el año 21 esté terminada, y sobre todo para descongestionar la parte de entradas y salidas al barrio de Rabelo, que es muy importante, porque estamos hablando que ahí está la mitad de la población de nuestro municipio. Entonces, bueno, esa es una calle importante, con otra también que queremos iniciar, que es la calle Rararotaba. Es decir, la calle Rarotaba es una obra que también un poco para que la gente se haga una idea. Esa está más arriba. Esa está más arriba, que es Edago García, entrando hacia el Sousal, hacia la parte de Rabelo, por la calle principal, donde en este momento hay bastantes restaurantes, bastante comercio, aproximadamente unos 13, y también vamos a mejorar esa calle con unos dos millones de euros que cuesta, porque entendemos que es importante en este momento para el barrio de Rabelo. Y además también en los corraletes, que la gente puede entender que donde entra ahora, pues por ahí, para ir al corroyo y a la otra calle, pues también vamos a mejorarlo un poquito, sobre todo la parte más peligrosa, que hay una especie de canal o de cuneta, que es un poco peligrosa, vamos a intentar mejorar los últimos 300 metros. Si mejoramos los primeros arriba con esta calle y los últimos abajo, pues posiblemente se nos quede una mejor calle en estos momentos de los corretas, hasta que tengamos la oportunidad de completar la completa. De hacerla entera. De todas maneras, no es una obra que parezca muy cara en principio, y que efectivamente puede aliviar mucho esa congestión que puede haber. Alcalde, como muchos municipios del norte, el Sausal está dividido por la autopista, bueno, por la mal llamada autopista del norte. ¿Eso crea carácter en el municipio? ¿Crea inconveniente? Sí, hombre, cuando las cosas se dividen, como es nuestro municipio, la geografía, las pendientes, que son bastante pronunciadas, pues al final te obliga como institución a tener dos de todos, es decir, dos campos de fútbol, dos iglesias, dos sanatorios, dos centros de salud, dos, 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 porque bueno, que la gente hay que acercarle los servicios. Y hasta las oficinas municipales, tenemos una oficina descentralizada en la parte alta del municipio, que ahí van dos veces en semana los servicios sociales, hay una persona fija del ayuntamiento todos los días de nueve a una, y hay un concejal, delegado de la zona, para que atienda a los vecinos. Lo que queremos con todo esto es acercar a la ciudadanía lo que es lo público, porque bueno, también tenemos la dificultad del transporte público, porque bueno, es difícil una guagua que suba en esa línea con esa pendiente, y bueno, tenemos que acercar la administración al vecino, por eso siempre tenemos que tener doble, son doble gastos en tema de servicios, pero el vecino entiende que eso es bueno para que ellos desde cualquier barrio de la parte alta de nuestro municipio puedan ir a una oficina descentralizada del ayuntamiento. Que al final es calidad de vida para los vecinos. Efectivamente, y ahorro. Ahorro de tiempo, de petróleo, de gasolina, de todo. Alcalde, estamos hablando de ahorro, en el ayuntamiento del Sausal hacen las cositas bien y resulta que hay superávit, ¿o no? Sí, sí hay superávit, además el miércoles pasado hemos tenido un pleno extraordinario, donde hemos llevado parte del superávit para empezar a hacer inversión, tenemos un superávit de 6.800.000 euros, este año ha sido un millón y medio de euros, y lo que vamos a hacer es intentar, como nos permite ahora el Estado, al año 20, 21, de esos remanentes y esos superávit, ir utilizándolos, pues ya hay una primera fase, que lo hemos llevado a pleno, como decía, el pasado miércoles, donde 4.700.000 euros vamos a invertir. ¿Y en qué vamos a invertir esos 4.700.000 euros? Pues primero es esa obra que decía antes, Raro Tau, que son 2.000.000 euros aproximadamente, en los colegios 320.000 euros, para los dos colegios, el colegio Ravelo y el colegio Zamoga, un tema de la red de agua de la parte de las urbanizaciones, porque necesitamos 80.000 euros, también lo hemos invertido ahí, hemos invertido en 1.700.000 euros en mejoras de señalización horizontal y vertical, hemos mejorado algunos tramos pequeños, por ejemplo, el callón del cementerio, una calle importante que tenemos que mejorarla, o como decía antes también, los corraletes, el último tramo de los corraletes, pues también está ahí. Y aparte de eso, algunos asfaltos, bueno, que ya está por el uso, por el desgaste, pues tenemos que hacerlo. Entonces creo que son una buena inversión, 4.700.000 euros, y siempre dejando un colchón en ese remanente por la parte social. De momento, la parte social la hemos empezado bien, tenemos partida presupuestaria en nuestro presupuesto para ir caminando según la situación como se vaya yendo, efectivamente, y al final, si necesitamos coger dinero de esos para ayudarse a lo vamos a coger, porque creo que también lo más importante de todo, las obras son muy importantes, pero las personas más importantes que las obras, y nuestra intención es esa, de que al final, si hay necesidad de poner dinero para que las personas no lo pasen mal, ahí estaremos nosotros haciéndolo. Efectivamente, sin personas que disfruten de las obras, no tiene sentido, ¿no? Alcalde. Bueno, esto nos queda, quiero que hablemos de comercio y ya luego le voy a pedir una valoración sobre este año pandémico que nos ha tocado vivir a todos y cómo han tenido que hacer cambios, suponemos que también en el Ayuntamiento del Sausal como en el resto de la isla. Pero hablemos en este momento, que es importantísimo el tejido empresarial de cada municipio, que es el que al final da cohesión social, porque generan empleo, economía, impuestos, etc. Hablemos de comercio, alcalde, nos cuentan que en el Sausal hay un segundo plan de ayudas para pymes y autónomos. O sea, que ya hay experiencia. Sí, ya tenemos una experiencia que en la primera, cuando la situación, en el primer COVID, pues lo pasamos todos muy mal. Nosotros, en ese año de nuestro presupuesto, habían cosas que no se iban a realizar, en este caso, por ejemplo, la fiesta, y quisimos todo ese dinero más otras partidas, invertirlo en las pymes, en los pequeños comercios, en lo que es el tejido empresarial de nuestro pueblo. Y nos gastamos 160.000 euros bien gastados en ayuda a nuestros vecinos, porque al final son vecinos del municipio para que intentaran escapar un poquito. Fueron ayudas entre 1.000 euros y 500 euros, más o menos, eran esas ayudas. Cerca de 300 personas o 300 entidades que le hemos ayudado. ¿Qué pasa ahora? Nosotros nuestro presupuesto lo aprobamos igual que el del año pasado. Hay una diferencia de 89.000 euros. Es decir, de uno a otro, 9 millones y pico es el presupuesto del Sausal, pero no hemos tocado prácticamente nada. No hemos tocado nada para que, según va evolucionando el año, vamos haciendo. ¿Qué hemos hecho? Pues ya de esta, posiblemente va a ser también la partida de fiesta. Esta parte queremos ayudarle, no van a ser los 160.000 euros, porque no es para todos los empresarios, sino los que hace mes y medio, dos meses lo han pasado muy mal, que han obligado a cerrar totalmente el negocio o los gimnasios o los sitios de ocio. Esas personas que lo pasaron mal, que pueden haber 30, 40, 50, no sé cuántos pueden ver con exactitud, ahí vamos a poner una partida para ayudarle otra vez a otra ayuda que puede estar entre 800 y 500 euros, según el número de empleados, según la actividad. Y es otra segunda ayuda. La primera, creo que fuimos de los municipios que más pronto la sacamos. En 15 días se sacaron una ayuda y eso, una administración pública, es casi imposible. Y eso, lo que sí, públicamente. Ahí están esperando todos los de las subvenciones del Cabildo, por ejemplo. Todavía hay un montón de entidades, hay un montón de ayuntamientos, por eso agradezco a los técnicos del ayuntamiento, en este caso a la secretaria que estaba en ese momento, a los técnicos, a los trabajadores, a mis compañeros del Grupo Gobierno, porque hicimos un trabajo muy, muy, muy rápido e importante para que la gente pudiera cobrar lo antes posible. Pero digo que yo le agradezco públicamente a esas personas porque un alcalde, por muchas ganas que tenga, por mucha ilusión, si no tiene detrás un equipo, es imposible. Exacto. Alcalde, ¿cuántos habitantes tiene el municipio del Sausal? El Sausal tiene, no ha llegado a 9.000 habitantes, 8.900 y poquito. Bueno, en la península hay municipios con muchos menos. Muchos menos y una extensión de 18 kilómetros de extensión tiene el municipio del Sausal y dos grandes barrios, que es la parte del Casco y la parte del Ravelo. Exacto. Sin olvidar a San José, sin olvidar al Calvario, la carretera de Edad, la costa, sin nada de ninguno, pero bueno, que son muchos habitantes. Muchos habitantes, exacto, ¿no? Son 9.000 habitantes, ya no es ya un moco de pavo, como dice aquel alcalde. Y sobre el comercio también, tenemos entendido que quieren poner en marcha una campaña de reactivación, estamos en lo cierto. Efectivamente, ya nosotros en el año 20 hicimos, con el COVID hicimos una campaña que fueron como unos 3.000 euros hemos puesto en cheques regalos de 300 euros, 200 euros, 100 euros, 75 y 50 euros para que vuelvan a comprar en el propio comercio. Eso fue una buena campaña, que a los empresarios les gustó, la entendieron y la volvimos a repetir en campaña de Navidad y campaña de Reyes. Y ahora vamos a hacer una, ya hemos hecho una de los enamorados, vamos a hacer otra en el mes de mayo, en esa misma línea, con cheques regalos, para que la gente, bueno, compre en nuestro pueblo y al final, si invertimos 3.000 euros, en cheques son 6.000, porque al final es el doble. Y la intención nuestra es hacer, pues, tres campañitas de aquí a final de año para seguir reactivando la zona comercial de nuestro pueblo y que la gente, bueno, venga allí, se tome un cortadito, se puede rellenar el boleto, y amor se saca 50 euros o 300 euros. Y bueno, 300 euros gastaditos en 4 o 5 tienditas. Y lo mejor porque puedes ir a cualquier sitio, desde una gasolinera, un taller, a un bar, a un restaurante, a una tienda, lo que quieras. En cualquier tienda del municipio, a cortarte el pelo, a hacerte manicura, todas esas cosas las puedes hacer en el municipio del Sausal. Bueno, pues, ustedes atentos, además, abiertos a las personas del Sausal y de otros municipios. Los que no existen, por supuesto, por supuesto. Alcalde, ustedes tienen vecinos, tienen a La Matanza por un lado, a Tacoronte por el otro. Hablemos de las relaciones, ya para finalizar y no quitarle mucho más tiempo, alcalde, pero ¿está usted contento con las relaciones con otras instituciones desde el Sausal? ¿Tienen ustedes alguna reivindicación, por ejemplo, con Papá Cabildo o Gobierno de Canarias, etcétera, etcétera? Bueno, con los compañeros de al lado siempre hay buena relación, porque, además, nosotros estamos en la comunidad del Nordeste, que está desde Tacoronte hasta Santa Úrsula, pasando por La Matanza, Victoria y el Sausal, y ahora se nos ha unido el municipio de Rosario. Es decir, la relación en la comarca siempre ha sido buena, siempre separamos las ideologías, si no son las personas, al final son nuestros vecinos, los que tenemos que trabajar para nuestros vecinos. La verdad que, cuando hablamos ya de Cabildo, hablamos de Gobierno, es verdad que hay una crisis, yo no voy a... cuando nos toque, nos toca para todos, pero es verdad también que, aunque nos toque para todos, nosotros como Ayuntamiento nos estamos moviendo para que la gente ayude un poquito. Nosotros, a nivel de esas instituciones, estamos ahora, seguimos trabajando con lo que se consiguió en la legislatura anterior, los convenios, todo lo que estaba firmado en la legislatura anterior. De estos dos años que llevamos en la legislatura, el Ayuntamiento de Sausal, cosas nuevas no ha tenido, cosas nuevas nuevas no ha tenido. Del Gobierno de Canarias es igual, ahora mismo tenemos solo el Servicio Canario de Salud con un centro de salud que se ha paralizado y espero que se resuelvan los problemas, algunas modificaciones para que continúe. Tampoco hay mucha... Vamos a ver si en estos últimos dos años, pues las cosas cambian y podemos tener alguna cosita que se vea también para el municipio de Sausal. La verdad que digo que en estos momentos yo no voy a tirar basura al otro lado, sino simplemente entiendo que hay crisis, pero también entiendo que hay que ayudar a los pequeños porque si los municipios pequeños no tenemos las ayudas supramunicipales, es imposible de eso. Porque nuestros presupuestos son los que son y dan para lo que dan. Ya llevan dos años de legislatura, ahora habrá que ponerse. Ya tienen que haberse adaptado el puesto. En estos dos años pues tenemos alguna reunión, alguna cosa para un poco planificar y a ver qué nos puede tocar de interesante y necesario para el municipio de Sausal. Un ejemplo es, si en su día se hace el carril Busbao, pues esa calle de los Corraletes que va desde Rabelotal, que ahí vendrían todos los tráficos de vecinos de La Matanza, de Tacoronte, por Aguas García, Barrancolalaja, La Vica, todos llegarían a eso, bajarían ahí. Entonces, bueno, esa calle necesita una mejora. Ahí creo, debería de intervenir el Cabildo como una mejora que va a llevar a ese Busbao si se hace. Digo, si se hace, pues sería un tema interesante. Y muchas más obras que creo que nos tienen que echar una mano desde las instituciones supramunicipales. Alcalde, como ve usted, la situación de la movilidad en la isla, los vecinos de su municipio son afectados por las colas de la Tenerife 5 cada día del año, al igual que los de La Matanza, Santa Ursa y el resto de gente que venga del norte. ¿Qué alternativa es la que propondrían ustedes? Seguimos igual. Mira que nos dieron leña con el tema de, hace un par de años, con el tema de las colas. Las colas siguen igual. Hombre, unas veces un poco menos porque cuando estuvo la pandemia y no podíamos salir, pues prácticamente no había tráfico. Cuando cualquier movimiento queda, pues cada vez que llueve, cada vez que la universidad un poco se abre o hay los colegios, la cola vuelve a seguir estando en esa zona. Yo creo que un poco lo del carril Busbao, eso puede ser una alternativa importante para nuestra zona, para nuestra comarca y yo creo que, pero algo hay que hacer. Yo sé que están trabajando ahora con proyectos que estaban también iniciados desde la Laguna hasta Aguamasa, algunas cosas que creo que quieren hacer ahora en la zona del Padre Anchieta, es decir, algunas obras importantes que son necesarias porque si vamos arreglando desde ahí, seguro que vamos descongestionando la parte nuestra. Pero bueno, yo espero que alguna solución tengamos, porque si no seguimos igual como estamos hace los últimos 10, 15 o 20 años porque la verdad que esa reivindicación es histórica en todos los municipios del norte de la isla. Del norte de la isla, ¿no? Es cierto. Bueno, pues alcalde, yo creo que ya nos hemos quedado sin tiempo. Yo quiero que le envíe un mensaje a todos sus vecinos y vecinas a través de Canal 10 Televisión. ¿Qué les decimos tras un año de pandemia? Bueno, decirle que ha sido un año muy difícil para todos, para ellos también, para los vecinos y vecinas en nuestro pueblo, pero también para la administración, porque hemos tenido que hacer, bueno, muchos recortes, muchas cosas para intentar salvar el año y este que esperamos que empezara mejor, pero sigue igual que el año 20, ¿no? Igual o peor que el año 20. Yo pedirles que tengan confianza, que sobre todo ellos con su familia, que se cuiden, que sigan comportándose como se está comportando hasta ahora, porque es muy importante para salir. Cuando cada uno de nosotros podamos hacer eso, ya apostamos las administraciones para intentar seguir ayudándole y, bueno, estamos aquí para eso, para ayudarle a los vecinos y vecinas del SAUSAL y que ahora con estos remanentes vamos a intentar hacer un par de obras interesantes, pero siempre la obra más importante son las personas, es decir, cualquier persona que tenga alguna dificultad que necesite, para eso están los servicios sociales del Ayuntamiento, para que se acercan allí con total confianza a hablar y, bueno, ya ellos valoran porque para eso tienen que tener también un tema de valoración, valoran, pero lo más importante creo que en este momento son las personas. Primero a nivel familiar, que se cuiden a nivel familia y después a nivel de necesidad, pues para eso estamos los ayuntamientos, para echar una mano dentro de nuestras posibilidades y, bueno, y después ya lo otro iramos viendo. Si no hacemos una obra, no se hace en este año, se hará en el próximo, pero la intención es siempre de estar y pensar en los vecinos y, bueno, y ahí estamos tanto yo como el equipo de gobierno y al final hasta la corporación completa trabajando para que el Sausal sea un municipio modelo, es decir, yo siempre digo el Sausal parece que está en este momento de moda porque es que la gente va allí, camina, disfruta. Lleva de moda mucho tiempo. Pero ahora en estos momentos difíciles, ves cuando las cosas, y bueno, los perritos, los animalitos paseando, todo el mundo tal, cuidando las cosas, entonces, bueno, creo que ya que estamos de moda vamos a aprovecharlo para que nuestro pueblo siga creciendo. Si están de moda es por algo, es que es un encanto ir por el Sausal alcalde. Bueno, y ahora sí, ya para finalizar, me hablaba del pleno, de la corporación entera, ¿tiene usted una oposición muy peleona alcalde? Bueno, tengo una oposición como en todas las oposiciones. Que se oponen, ¿no? Que se oponen a lo que normalmente, yo sé que posiblemente muchas cosas están de acuerdo con nosotros, lo que pasa es que la situación de la oposición les obliga a decir que, bueno, o a abstenerse en las cosas, pero en el fondo hay cosas posiblemente, amor, que no harían lo que hemos hecho nosotros, pero en el fondo creo que saben que son necesarias todas las que hacemos y bueno, es una oposición, digo, que hay algunos compañeros y compañeras un poco más cañeros, otros menos cañeros, pero bueno, es oposición y se lleva bien. Digo, la verdad que se lleva bien y nos saludamos, ¿eh? Digo que... Bueno, eso es importante. Eso es importante. Digo que no, es que parece que no, 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 a todos nos saludamos, nos damos los buenos días, las buenas tardes y nos tratamos como tenemos que tratar, como personas civilizadas y en un mundo difícil, con una situación difícil y creo que, bueno, al final somos 13, el alcalde y 12 concejales y bueno, en ese momento creo que estamos, digo, cada uno cumpliendo su papel, el papel de la oposición y el papel del grupo de gobierno. No es muy bronco el ambiente en el pleno, ¿no? No, bueno, como siempre, algunas cositas, bueno, eso es como en cada casa, ¿no? En todas las casas siempre hay alguna subida de tono, baja de tono, pero eso, bueno, pero no es una cuestión de ataques personales ni de verdad. La intención es que, eso, que esas cosas no ocurran, ¿no? Que no ocurran sabiendo que somos humanos y podemos meter la pata, tanto ellos como nosotros, bueno, intentamos estar ahí a la altura y que los plenos del ayuntamiento de Sausal, las relaciones sean lo más cordiales posibles. Alcalde, yo si no tuviera que venirme al sur todos los días, para el Sausal me iba a vivir, ya se lo digo. Bueno, alguien tiene su casa, desde que quiera, ahí está. Así lo siento, ¿eh? Bueno, Mariano Pérez, alcalde del municipio del Sausal por Coalición Canaria, ha sido un placer inmenso que visite las instalaciones de Canal 10 Televisión, esperamos verle muy pronto por aquí o darnos nosotros unas vueltitas por el Sausal, ¿me parece? Muy bien, pues nada, yo como decía al principio, encantado que me hayan invitado, encantado a todo este equipo que tiene Canal 10, porque aquí estamos nosotros dos ahora hablando, pero detrás, hay muchas personas detrás y ese gran equipo que tiene Canal 10 también darle las gracias por el recibimiento que me han dado y bueno, y Sandro, que como digo, es un amigo del norte, del norte de la isla de Tenerife, que ahora, bueno, está hablando de Tenerife, ya es de toda la isla y bueno, darle la verdad que las gracias a todos ustedes y a ti personalmente por esta entrevista porque ha sido muy agradable para mí. Muchas gracias y para nosotros, esperamos que para todos nuestros televidentes, alcalde, gracias. Gracias. Nosotros enseguida volvemos con más contenidos aquí en Canal 10 Televisión con la versión de esta semana de la tertulia de Canal 10. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!